Gracias abogado, un gusto saludarle. Buenas noches, César, Raquel, Mejía, todos nuestros televidentes, la defensora de los derechos humanos y conocedora experta en temas migratorios, me acompaña Ismania Platero. Honduras, Guatemala, tercer país seguro, ¿cómo harán? ¿Qué instrumentos legales hay para que no sean detenidos los hondureños o cualquier centroamericano que vaya en busca del sueño americano? Buenas noches. Muy buenas noches a usted y a toda su teleaudiencia. Bueno, hay doce cosas muy importantes que hay que señalar ahorita, que hay esta movilización de varios hondureños de diferentes partes del territorio. Una es diferenciar lo que es la peregrinación, la promesa que está haciendo la gente al Cristo Negro y otra es lo que es la caravana de migrantes que hoy está siendo criminalizada por el convenio tercero seguro. En cuanto al pase de cualquiera de los dos grupos que vayan en este recorrido hacia Guatemala, todavía está en vigencia el convenio entre Honduras y Guatemala, un convenio de libre comercio, un convenio de libre circulación, en donde cualquier hondureño puede cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala simplemente portar la tarjeta de identidad y los documentos legales de los niños. Por otra parte, las personas que llegan ya al territorio guatemalteco, incluyendo los que son migrantes, no pueden ser detenidos en ese momento porque Guatemala ya está adscrito al país tercero seguro. Y en Guatemala tendrían que ser retenidos para tramitar desde Guatemala cualquier solicitud de asilo político a los Estados Unidos, que puede durar de dos a cinco años y que es una de las mentiras más grandes, hay que explicarle al pueblo, porque no hay ahorita, ni siquiera en Guatemala, un personal capacitado para poder documentar y tramitar todos los expedientes de amparo que está pidiendo los Estados Unidos para poder certificar que se les va a otorgar efectivamente el asilo político. O sea que si vamos por parte de Ismania, sí pueden cruzar de manera normal presentando su tarjeta de identidad, pero también existe el otro extremo que puedan ser detenidos para solicitar el asilo. Efectivamente, la tarjeta de identidad para los adultos se ha alertado y eso tiene que entenderlo la población también, de que los menores, los niños, van a ser retenidos en los puntos de frontera porque se les está exigiendo no solo la documentación de soporte, su pasaporte y sus documentos en regla, sino también la guarda, patria potestad, guardia y custodia de los niños que son no acompañados y que pueden ir en esta caravana. Pero sí al llegar ya al punto entre Esquipulas y Chiapas, todos los hondureños van a ser retenidos. Ya el gobierno de México ha avisado que tiene toda la fuerza de la Policía Federal para evitar que los hondureños puedan ingresar al territorio mexicano. Bien compañeros, si hay consulta les escucho, si no junto a Luis Cefiayos, voy con ustedes al estudio. Sí, Alex, sobre esta situación, a ver si me repiten nuevamente, y cuál es la recomendación que da a estas personas que piensan salir mañana hacia Estados Unidos. Y me repiten nuevamente, Alex. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes como conocedores de la materia en temas legales, en términos legales, para estos hondureños que pretenden cruzar y que ya están en San Pedro Sula a la espera de que se sigan sumando más hondureños? La población debe de estar enterada que como parte del convenio tercero seguro, ya el gobierno de México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, tienen contingentes especiales para poder repeler cualquier grupo de inmigrante que pueda pasar de cierta distancia que da el permiso de autorización cuando uno entra o entraba antes como un turista a Guatemala. Además de esto, la gente, ya la caravana es una caravana criminalizada, ya no hay, ya no es la movilidad humana que antes y que es un derecho humano. Hoy ya es una situación de seguridad y defensa en donde los Estados Unidos, tanto de México como de Honduras, están pidiendo hasta la hoja de antecedentes para poder ingresar al territorio. Es humanamente imposible que puedan hacerlo a través de los puntos de frontera. Mucha gente está utilizando lo que yo denomino como migración por goteo, que significa que muchos grupos organizados, incluso algunos traficantes, agarran pequeñas células, pequeños grupos de 10, de 5 y 15 personas y los meten por puntos ciegos, que no es conveniente para cualquiera cruzar por estos puntos porque no es controlado por la policía, pero es donde está el mayor número de traficantes, de secuestradores, de extorsionadores y es altamente peligroso. Esta migración por goteo es la que se ha estado utilizando en todo este proceso y que hoy tiene saturados los cordones de migrantes, no solo en la frontera de Chiapas, sino que también en el punto de frontera sur de los Estados Unidos. Es muy importante que las personas tengan también, que el que entre al territorio ya sea de México va a tener que ingresar como un criminal, así lo ha dicho ya el tercero seguro, va a tener que poner su huella dactilar, todos sus documentos de amparo, de lo contrario va a ser puesto en privación de libertad y retornado al territorio hondureño. Si es que va en trámite de peligro, se va a quedar obstaculizado en El Salvador o en Guatemala y no va a poder ingresar a Honduras tampoco. Bien, Pablo Gerardo, César, Raquel, voy con ustedes. Bueno, muchas gracias Alex, importante también estas recomendaciones y esta información. Ya estaremos haciendo contacto también con Juan Flores hasta Miami. Él es de la Fundación 15 de Septiembre, una mano amiga que te servirá de guía cuando estés fuera de tu país, que también nos va a hablar sobre personas que quieren llegar hacia Estados Unidos, hondureños.